Música Vamos a hablar sabroso, es el tema que nos dice, vete de aquí, vamos a hablar, allá, allá, el tema nos dice, vete de aquí, sabroso, allá, Lore, chicas de cristal, Giovanna, chamacas sin calzón, cénticas sin corazón, la F.C. es y sabroso, allá, sabroso, mi tocayo, Pedro Pérez, San Francisco de Cámara, su mami, la señora del Gila, y dice, vete de aquí, a través de la fleximanía, sonideros TV, sonideros del Momento TV, publiciante Beatriz y otros ópticos, como si vas a gustarme, cuando fuiste por tu decisión, que ahora tú vas a gustarme, así como tú, Javi Joschi, Santa María Corlejo, el Sinsonís, el terrible, el diablo el lín, el poder, y dice, vete de aquí, El Javier, el Laura, niños sin hogar, el Mosque y la Cabe, parientes de la esquina, unos amores hermosos para hacer salidas de las 5, dice, ya, 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 vente de aquí, sabroso, el pirata, el perro y el pato, el pato, el roda, bellos carmineros, Santa Tomás, Chauca, Hotel Sure, Navigüase, Rojo, Nena, Fiebre, Chalaco y Disco, Yemi, hasta Vidadalvia. El Zylo, Flexi Zuz. Ya, 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 vente de aquí, así se llama, que deseo, que sea muy feliz, ¿cómo se llama? Ya, 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 vente de aquí, dice porque la profecía decía, que la cartandería, pero sonar de 30, existiría, ahí va para el baldo, el Boca, el Guillo, Micheladas, Yastir, Barraco, Barraco de Caleras, luego el Marranito, Santa María de la Cinta, sabroso, pásame ese suelo que no se ve, por favor, y dice, de Giza, niños desambrados, para Abril y Badrías, el Verruga, albite Guaraguaras, Ay, Salmuda y Soleila, bebé, y dice, Verito, Verito, hoy vas a buscarme, que es la guacha, por tu decisión, gracias, vela rosa, y dice, ese Robert, el famoso Maracas, su nuevo Marbella, niños malos, malaquita bella, oro, chamaco, malo, chujito, chupón, baraca, confesos, que es muy feliz, ¿cómo se llama? ya, 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 niños apocalípticos y gran familia, el mugroso, asesor, el niño, ya, 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 vente de aquí, y dice, ahora tengo, ¿por qué vivir con su nuevo? Rafa y el grupo de ilusión, y unidos cumbia, dice, siempre Pedro, pero a todos la conga, ya llegó el coche, es como que no, le va a coche, para José, las de las cinco, producción de Samorita, y unido, ahora ya, vamos a verlo, dice, crazy, 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 el se trata de como Jorge Herrero, y ellos, bello de ando, que hay con survo, una perrada, dice, todos los cuervos, son los cuervos, de un cuervo, y unido, barra, cap, mini, may, y en los del barrio, chevo, mis señores, San Luis de Huila, y unido, sabroso, son los cuervos, 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 Bueno vosotros, hoy en este programa estamos apenas iniciando Esas bonitas mañanitas con nuestras virgencitas de Juquilitar Queremos saludar a Charlie de Zaba